Bienvenidos al canal de Tintes Iris. Hoy aprenderás cómo restaurar tus zapatos de cuero con nuestro colorante Carex. Necesitarás los siguientes materiales. Carex colorante para cuero, alcohol, pincel, algodón y los zapatos a restaurar. La superficie del artículo a teñir debe estar completamente limpia y seca. Por eso te recomendamos limpiar tus zapatos de cuero con alcohol y algodón. Con la ayuda del pincel, extender y aplicar uniforme y continuamente por toda la superficie del zapato el colorante Carex. Esto hasta alcanzar la tonalidad deseada. Puedes repetir este paso las veces que sea necesario hasta obtener el tono deseado. Dejar secar completamente a la sombra al terminar. Cuando esté seca la superficie del zapato, se debe frotar con un paño limpio para retirar cualquier residuo. Si deseas obtener un acabado brillante o mate, además de una capa de protección, puedes terminar el proceso con nuestro sellador Carex. Recuerda suscribirte a nuestro canal y seguir aprendiendo con nosotros el uso de nuestros productos.